Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Mary W. Shelley, la autora inglesa que escribió Frankenstein. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de este libro porque este libro ya tiene varias reseñas en el canal, sino que vamos a hablar de otro de sus relatos que se llama La Transformación. Pero también voy a contarles un poquito sobre la película que vi hace poco de la vida de Mary W. Shelley y un poco de datos interesantes que me llamaron mucho la atención. En junio-julio de este año 2018 salió la película de Mary W. Shelley. Y la verdad es que me encantó no solamente la historia y poder conocer un poco más allá de la autora, sino también toda la parte de fotografía. Una parte que caló muy profundo en mí fue conocer la vida de la autora, pero también sus sentimientos, sus emociones, por las cosas que ella pasó y cómo todas esas situaciones se vieron reflejadas en la obra de Frankenstein. De hecho, luego de terminar de ver la película, me dieron unas inmensas ganas de volver a leer Frankenstein y verlo desde esta nueva perspectiva en la que podemos ver a Mary W. Shelley en Frankenstein, en lo que ella pasó, en lo que ella vivió. Podemos ver todos esos sentimientos de abandono, de sufrimiento reflejados en el monstruo. Por eso, antes de empezar con la reseña de La Transformación, me encantaría poder hablar con ustedes sobre algunos de los datos que me parecieron muy, muy interesantes. El primero es que Mary W. Shelley para la época recibió una educación muy avanzada. Ella no era como la típica muchacha de esa época en que quería casarse y tener hijos, sino que su padre, William Godwin, le dio una educación especial ya que él era político y aparte de que su madre, Mary Wollstonecraft, que me cuesta muchísimo pronunciarlo, era una filósofa feminista y aunque su madre murió días después de dar a luz a Mary W. Shelley, todo ese legado feminista de su madre quedó con ella. El gran amor de la vida de Mary W. Shelley fue Percy Shelley, que fue una relación bastante complicada, tormentosa, porque ella lo conoció y no sabía que él estaba casado y tenía una hija. Aún así, le dieron rienda suelta a su amor. De hecho, ellos escaparon de casa de su padre porque el papá de Mary le había dicho que él no aceptaba esa relación. Ellos luego de huir viajaron por toda Europa, sin embargo, luego regresaron a Londres, como dicen, con una mano adelante y otra mano atrás porque no tenían dinero para mantenerse. Y no solamente eso, sino que Mary estaba embarazada, dio luz a un hijo y por esas condiciones tan precarias en las que vivía, lamentablemente, el bebé murió. En 1816, Mary y Percy se casaron luego de que la antigua esposa de Percy muriera después de suicidarse. Este dato es bastante conocido, pero igual a mí me resulta bastante interesante. Y es que Frankenstein y la otra obra conocida de Polidori, El Vampiro, nacieron en la Villa Diodati. Esto ocurrió porque Mary, Percy y su hermanestra fueron a la Villa Diodati de Lord Byron. Ahí un día, por condiciones climatológicas, llevaban varios días encerrados, no podían salir, había una tormenta terrible. Decidieron que iban a escribir cuentos de terror y pues ahí fue donde a Mary le surgió la idea de escribir a Frankenstein. Y la última curiosidad, y que es bastante extraña, es que en 1822, Percy murió en un naufragio. Y ella solicitó que le dieran el corazón de Percy, porque Percy iba a ser incinerado. Así que le enviaron el corazón y Mary Lou Shelley tuvo el corazón de su ex esposo o de su esposo, que ya se había muerto, durante mucho, mucho tiempo en el cajón de su escritorio. El corazón. Y ahora sí, hablando de la transformación, como estamos en el Halloween Losers Club, y era la semana de Mary Lou Shelley, y ya yo había leído Frankenstein, y no me iba a dar la vida para hacer una relectura, investigué un poco más sobre la obra de Mary Lou Shelley, y sinceramente yo no conocía que ella había escrito tantos cuentos, tantos relatos, y que había escrito muchísimo más aparte de Frankenstein. Así que la verdad es que escogí simplemente uno al azar. Este me llamó bastante la atención. Y bueno, resulta que aquí tenemos a nuestro personaje principal, que él es bastante egocéntrico, y pues desea casarse con una muchacha de una posición privilegiada económicamente. Sin embargo, él pasa como por una época de transición, donde creo que no estaba muy seguro de tener un compromiso en sí. Y él dedica como que su vida al libertinaje, y llega un momento en que ha perdido toda su fortuna, y lo que desea es pues casarse con esta muchacha, que era su prometida desde que eran niños, para poder restablecer su condición social. Sin embargo, pasan ciertas cosas, y el padre de la muchacha como que ya no está tan interesado de que su hija se case con este muchacho, que tiene tanta historia, ¿verdad? Entonces, él es, por ciertas circunstancias, es exiliado de la ciudad, y en ese destierro, un día que está muy muy cerca de morir, encuentra a un enano, que es como un enanito, pero como que es deforme, que tiene un cofre lleno de muchísimo dinero, y él es como un mago, como un brujo, y le propone que él le puede ayudar a cumplir no solamente su deseo de casarse con la muchacha, sino que también pues darle ese cofre lleno de dinero, y que lo único que tiene que hacer es que cambien de cuerpo por tres días. La verdad es que el relato me gustó muchísimo, se vuelve bastante turbio, me gusta como Mary explora esa parte de los sentimientos humanos, de lo que tal vez no está tan bien en nosotros, en este caso era como la avaricia, y el ego del personaje principal, a lo que es capaz de llegar con tal de casarse con la muchacha y ser rico otra vez, porque en realidad ni siquiera es como que realmente la quiera, sino que es como toda una obsesión, es un cuento que tiene un mensaje al final, me gustó mucho, sí los recomiendo, y ya saben, recuerden que estamos en esta semana del Halloween Newsers Club, hablando sobre Mary y a Lil Shelly, esta semana las personitas que están dedicadas a crear contenido, son Fernanda del canal de Lunática Literaria, Valentina Maestre de Inquietas Palabras, y Pia, las redes sociales de ellas están en la cajita de información, para que vayan y no se pierdan absolutamente nada del contenido superchiva que están creando, y recuerden que ustedes también pueden participar, y lo único que tienen que hacer, es crear contenido relacionado con Mary y Lil Shelly, espero que les haya gustado este video, recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, y que pueden utilizar el hashtag, yo leo contigo en Instagram, Twitter o en Facebook, para que yo pueda ir a ver todos los libros chivas que ustedes están leyendo, y poder fangulear mucho, les mando un beso enorme, y nos vemos en un siguiente video, chao. ¡Gracias!